¿Qué quiero decir? Mi mamá Sir weatherne las palabras de emoción Si me veo decir No bagas ni man devices No sé qué es lo que haces Que jamás me sucedió Jamás Por lleno de ti, te amo Y en estas bocas, tus brazos Te pierdo la luz, te pierdo la luz Te pierdo la luz, te pierdo la luz ¿Cómo se pone esto? Tú eres lo más mejor que jamás me guste yo Por lleno de ti, te amo Y en estas bocas, tus brazos Te pierdo la luz, te pierdo la luz Te pierdo la luz, te pierdo la luz Te amo a nuestro corazón ¡Bravo! 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 ¡Gracias!